Siente la brisa de la Navidad, siento que mi gente... Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Toño Rosario, tu cuquito galáctico. Y les deseo muchas felicidades a toda mi gente de Honduras a través de este canal, el canal Tele Santa Rita, canal 13. Muchas felicidades para todos, tu cuquito galáctico. Felicidades. Y siento en mi cabeza una emoción, mi vida, que me alegra la vida y el cuerpo me pide nada.